Me gusta la guitarra, me gusta esto, me gusta el reggae, me gusta esto Entonces sería imposible pasar aquí Él es mi abuelo, me gusta Manu Chao y la música clásica Vamos yendo a su casa que es como una caja de recuerdos que a veces le hace desaparecer las cosas Tiene que pasar, pero sigue paro La casa de mi abuelo es un museo, tiene retratos caras, paisaje, colonia, el autocofre, estatua, ángel, cruz repleta de cuadros y adornos por todos lados Son incontables como sus caballos, sí, 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 muchos caballos De pendejo, oía ruidos en la casa Se transformaba en un misterio, las cosas desaparecían Juraba que los cuadros me miraban Mientras el túnel se alejaba, lejos el piano sonaba Nadie lo tocaba y nada de esto estaba La casa vaciada, dentro de la caja del recuerdo que en sus manos se encontraba Mira Los años pesan Ah, ¿tenía en la mano? En la mano